Esta es la razón por la que Carol Sevilla no se lleva bien con sus compañeros de Soy Luna, y aquí en Fans 7 te enterarás de más. La actriz mexicana Carol Sevilla alcanzó el éxito gracias a Soy Luna, la serie de Disney Channel que se estrenó en el año 2016 y que estuvo al aire durante tres temporadas con 220 capítulos. La serie fue protagonizada por Carol, Michael Ronda, Valentina Cenere y Ruggero Pascuarelli. Y llegó a su fin en el año 2018. Uno de los rumores que siempre circularon en torno a Soy Luna es que Carol Sevilla tenía algunas diferencias con el resto de sus compañeros del elenco, pues casi no convivía con ellos fuera del set. ¿Pero qué fue lo que pasó realmente? Después de años de especulaciones, Carol Sevilla al fin reveló en una entrevista la razón por la que no llevaba una relación cercana al elenco de Soy Luna. La mexicana contó que cuando se trata de profesionalismo, ella adopta una postura súper responsable en el set, por lo que no le gusta estar jugando durante el horario de trabajo. Carol prefería irse al camerino cuando todos se ponían a jugar y regresaba hasta que todos tuvieran seriedad. Y dijo así, En Soy Luna tuve mucho ese problema porque, claro, éramos todos jóvenes y también un poco de diversión hace bien. Pero para mí no está bien. Así es como a mí me educaron en Televisa y mis papás. Sabes, muchas veces sí hubo problemas de yo decir, ¡Ey, ey, estamos trabajando! ¡Basta! Además, también confesó que debido a que ella y Michael eran los únicos mexicanos en el set, llevaban una forma de trabajo súper diferente a la que tenían sus compañeros en Argentina. También añadió, Cuando en la entrevista compararon su trabajo con lo que pasó con Miley Cyrus y Hannah Montana, Carol señaló, Son etapas fuertes y creo que todas las chicas Disney pasamos por esto. Salimos de Disney y queremos descansar. Pero no por el tema del chisme de que nos tratan mal y nos explotan. Es por la energía que te demanda cuando es exitoso el proyecto. En mi caso, que era la protagonista, obviamente mi trabajo era el triple por entrevistas, promociones comerciales y demás. En ese aspecto, necesitaba con urgencia parar un poco. Y para los que vieron esta serie de Soy Luna, y aunque su gran legión de fans amó y ama el elenco tanto dentro como fuera de la ficción, entre ellos no precisamente había en corazones. Ahora te pregunto, ¿Vistes esta serie de Soy Luna? ¿Qué te pareció? ¿Cuál fue tu personaje favorito? Deja tu opinión en los comentarios. Y si te gustó este video, dale like. Y no olvides suscribirte a mi canal para que te enteres de más de tus artistas favoritos. Como siempre, gracias por todo su apoyo. No olviden seguirme en mis redes sociales, Facebook e Instagram.